Hola, hoy vamos a preparar un enjuague bucal con aceites esenciales, obviamente sin conservadores, libre de tóxicos. Aquí en casa ya tenemos asignado este cilindro de aluminio para esto. Es más o menos de 900 mililitros y lo que necesitamos es ponerle hasta aquí más o menos de agua pura, agua filtrada. Y esta agua ya lleva un poquito en el fuego y vamos a rellenarlo con esta agua para que esté tibia. Esto va a permitir que todos los ingredientes se integren bien. Bien, vamos a poner una cucharada cafetera de sal raza. Yo utilizo sal de mar, de hecho la compro viene de aquí de Guerrero, pero bueno, la sal que ustedes gusten. Entonces, al principio yo recuerdo cuando hacía este enjuague bucal, no me gustaba con tanta sal porque estamos acostumbrados al enjuague bucal que tiene azúcar. Entonces, el azúcar realmente es nada más por gusto, pero la sal sí tiene un efecto desinflamante y aparte combate las bacterias y ayuda a reducir el dolor. Entonces, la sal tiene un propósito en este enjuague bucal. Entonces, si es la primera vez que lo haces, ponle media cucharada de sal y ya poco a poco le va subiendo. Yo ya le pongo una cucharada. De hecho, la persona que me pasó la receta le pone dos cucharadas. Entonces, yo le pongo una cucharada rasa de sal y le vamos a poner cinco gotas de hongard. Uno, dos, tres, cuatro y cinco de hongard. Le vamos a poner también cuatro de melaleuca. Un, dos, tres, cuatro. La melaleuca o árbol de té. Miren, les voy a leer en el libro. El clavo es antibacteriano, antimicótico, o sea, antihongos, antiinfeccioso, antiinflamatorio, antiséptico y antiviral. Entonces, nos va a ayudar muy bien a tener mucho higiene en la boca. El clavo, vamos a agregar una gota. El clavo es buenísimo para combatir el sarro y aparte mantiene saludables nuestras encías. Es excelente, por eso lo usan mucho los dentistas. Y para dar sabor, yo uso tres gotas de hierbabuena. Puede ser hierbabuena o menta. A mí me gusta la hierbabuena. Vamos a poner uno, dos, tres gotas de hierbabuena. Y listo. Esto es todo. ¿Cuánto tiempo nos tomó? Es algo facilísimo, rapidísimo. Nosotros lo amamos aquí en casa. Entonces, hay que agitar bien para que se integren todos los aceites esenciales, con la sal, que se diluya. Y listo. De aquí ustedes pueden consumir su enjuague bucal. Ya vieron que es rapidísimo. Vale muchísimo la pena. Y poco a poco se irán acostumbrando al sabor. Yo recuerdo una vez que viajamos y en el hotel había un enjuague bucal. Cuando lo probé, yo ya acostumbrada a este, lo probé y es dulce. O sea, híjole. O sea, sí sentí así como, o sea, no lo esperaba porque ya no estoy acostumbrada al enjuague bucal dulce. Entonces, fue así como, guácala. ¿Qué es esto? Entonces, sí fue como un cambio fuerte. Pero bueno, también cuando empiezan con este, se siente el cambio del azúcar a la sal. Entonces, nada más ojo con eso. Espero les guste esta receta. Déjame un like y sigue mi canal. Hasta luego.